El problema es que el carro tiraba un gran chorro de humo, y anduvo una semana con el carro. La cuestión es que se echó como 100 dólares esa semana de gas, y no sabíamos cuál era el problema. Porque la cosa es que cuando el carro está temblando tiene entrada de aire a veces. Don Carlos Peña y Don Hugo Ortiz han practicado la mecánica automotriz la mayor parte de sus vidas. Don Carlos es mecánico independiente o a domicilio. Don Hugo tiene su taller en Van Aysen, California, y esta es una historia de mecánicos, los mecánicos del pueblo. La mecánica empezó cuando yo tenía 6 años, allá en El Salvador, 6 años, limpiando tuercas, limpiando cártel, culatas, haciéndole mandados al patrón. Y pues de ahí empecé mi lucha, aprender este trabajo para ganarme la vida honradamente, y no andar de marero y de cholo, y andarle robando a la gente. ¿A los 6 años de edad? Gracias a Dios, le ayudaba a mi mamá en un puestecito que tenía en el mercado. ¿De veras? Sí, le ayudaba a lavar papas, cebolla, le ayudaba a limpiar el rábano, le traía agua. Pues hacía todo lo que necesitaba mi mamá, porque mi mamá pues era sola, no tenía marido. Pues le tocaba, con lo poquito que yo le podía ayudar, ahí llevaba los cántaros de agua, limpiaba el puesto, y después de allí pues me agarraba conmigo y me iba para el taller. A las 8 de la, a las 7 de la mañana al taller, todo el día hasta en la tarde que llegaba otra vez a la casa, y la misma historia todos los días. Desde que iniciaron la carrera de mecánico, han asistido en las calles a miles de usuarios, y al igual que mecánicos, se han encontrado con algunos muy buenos, y unos no tanto. ¿Qué significa ser mecánico independiente en Estados Unidos? Bueno, muy bueno, muy bueno, me gusta porque dependes de tú mismo, ya tú eres el mismo patrón, tienes tu misma responsabilidad, tú mismo tienes que empezar a arreglar las cosas bien para que la gente te siga recomendando, y sigue la cuenta y para allá, mientras tú hagas bien las cosas, sigue sumando mucha gente alrededor de uno, buenos, malos, buenas, malas experiencias, cuesta. Aún siendo mecánicos, también se quedan varados como usted o como yo. Cuando veníamos de Los Ángeles, de Las Vegas allá, que los quedamos varados a media madrugada, hallamos un señor primero allí en la gasolinera, que dijo que necesitaba ayuda, pero que no andaba dinero, y que los iba a regalar un café, pero que le ayudaran. Y luego le ayudamos, pero o sea de que le dije yo, este carro mío va a agarrar juego, le dije yo, porque le siento un olor como aceite. Entonces, bueno, le arreglamos el carro de él, luego, y le arreglamos el sistema de frenos porque se le había quebrado. ¿Se le había quebrado en la calle ahí? A él lo encontramos en la calle, no, en la gasolinera lo encontramos, pero ya se le había acabado la mitad del disco. Más adelante, continuaremos con la siguiente parte de estos, Los Mecánicos del Pueblo e Historias de Mecánicos. Gracias por su sintonía, y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para La Voz del Mundo Latino, les informó Osmin Rodríguez.